Con el objetivo de reducir los incendios forestales ocasionados por quemas agropecuarias no controladas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural trabaja en la actualización de la norma oficial NOM 015, la cual mejorará la comunicación entre ejidatarios y gobiernos municipales para programar, orientar y regular la quema de parcelas en territorio nacional. La dependencia federal destacó que esta actualización busca facilitar el cumplimiento de la norma, con la incorporación de un aplicativo que posibilitará el envío de avisos para la calendarización de quemas agropecuarias y el reporte de incendios forestales. Esta aplicación entrará en funcionamiento una vez que la norma sea actualizada. Música 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 Música